Este programa es para individuos que tienen problemas de alcoholismo sin consumir. Este programa es para que aprendas a vivir sin droga y sin alcohol. Este programa no es para dejar de beber. El recuerdo tiene que tener un pinche cambio de vida y si adotas el programa como un cambio de vida, con un propósito de vida, tú no vuelves a beber. El pinche enfermo vuelve a beber porque interrumpe el contacto a las emociones. El problema no es la droga, no es el alcohol, es el último pinche síntoma. El problema del alcoholismo es una pinche infancia malquita y fallida. Es nada más las pinches consecuencias. Bebes para hogar sentimientos de miedo, frustración o depresión, para escapar de la culpa. Por depresión, por poco poderío, por malidad, para la gloria y por su puta madre. El problema no es el alcohol. Yo no estoy enfermo porque traía alcohol o droga, yo ya venía enfermo. Yo ya venía enfermo. Nada más la gloria y el alcohol aportiguaron todos los putados emocionales que yo ya traía. Pero yo ya venía bien puteado. No. Bendito Dios, que a mí no me inculcaron este de su madre de la puta Navidad. Está haciendo familia cristiana. No. No había nada de estas madres. Quiero que se la robaron de Sears, este pinche maldito. Madre, mi hijo de su puta madre. El Tiberpool, padrino. También se no le han traído los regalos de una vez. No. Qué bueno que a mí no me inculcaron esta chingadera. ¿Ya? Que el espíritu navideño para mí representa el gasto hijo de su puta madre. Que la primera posada acabaron con la puta tradición. Ahora las piñatas, ahora las vietas frutas, las vietas juguetes, hijos de su puta madre. O dulces, ya me la vietas caña, ni te jocotes. No, ya no. O las puras pinches, malditos juguetes, güey. No. Que el 24, todos tienen que estrenar. Imagínate, tengo cuatro chamacos. Todos tienen que estrenar, hijos de su puta madre. ¿Verdad? Lo bueno que soy divorciado, si no, imagínate. Hay que comprarle sus botas del perro guayo a las hijas de su puta madre que están de boda. Y su pinche cazadora con capucha. Y atrás de un pinche maldito zorrillo, güey. Ponerle sus pinches uñas de malémica a la hija de su puta madre. Que ni la sabe usar la culera. ¿Verdad? Porque no te araña, güey. Así de una manera excitante. Te araña la espalda, güey, con resentimiento. La hija de su perra madre. Todavía te despertara con una rascada de huevos. Así como la culera es un despertar espiritual. Pero sigue resentida la culera contigo, güey. No. Porque luego hay que poner hasta pestañas. Hija de su puta madre. ¿Verdad? Putas pestañas le pesan, güey. Hay andamiento así, güey. Pinches pestanotas, güey. No. Así como de brocha gorda, hijo de su puta madre. Pinches viejas complejadas, locas. No. Hijas de su chido. Aquí no hay de su madre. Y que el pinche maldito pavo. Y que qué hay que reinar, hijo de su puta madre. Para mí representa gastos. Tampoco. Segura de esas. No. ¿Vos crees que yo ando con mi velita ahí? En el nombre del cielo. Oh, Dios mío. Sígueme a su padre. No. Para mí representa gastos esta madre. No, si tú eras tan bonito. Estás tomando el árbol, güey. Y luego de la noche fuera. Fue una pinche maldita hipocresía. Bueno, si alguien me estuviera tomando. Todo el puto. Año, ya. Estás tomando el árbol. Ya está ese pinche maldito melancólico. Pidiendo perdón, hijo de su puta madre. No. Regularmente la familia de los años es culera. Toda es culera. Toda tu familia es culera. Tablas con la mía. Por ahí, por ahí. ¿Me crees que yo ando con la mía? ¿No? Y que luego el 31. Putas uvas carísimas, güey. Caras, hijo de su puta madre. ¿No? De modo que las compresantes se echan a perder, güey. Tienes que comprarlas en el momento. Todavía compro reyes magos. Bueno, aquí no hay reyes magos. Aquí está Santa Cruz, güey. Pero de aquel lado del DF, son tres reyes magos. O sea, son tres regalos, güey. Aquí nada más es uno. ¿Verdad? Con el pinche gordo. Del Santa Cruz, el hijo de su puta madre. No, allá son reyes magos. Y allá no es la pinche cartita. Ahora es el puto globo. El pinche maldito globo. Y le dije a mi niña, mamacita, es una cartita. Y dice mi niña, papá, actualízate. Actualízate. Esa madre ya no se usa. Ahora es un globo directamente con los reyes magos. Porque mira, en la pinche cartita, uno de esos güeyes trae un elefante. Entonces, si se mete el hijo de su puta madre, vaya a pisar mi cartita. Papá, ponte trucha, me dice mi niña. Todo globo. Y ahí vamos por el puto globo. La carta. Nos subimos a la azotea, güey. Aventamos el globo. Y que se queden unos cables. Todo por favor, güey, que compro otro puto globo. Eso sí es trauma navideño. Eso es traumático. Eso sí es traumático. Me callo, madre. No como esta. Lo que tienes que buscar. Lo que da lo que da que el niño quiere. Para que no crezca. Todo pinche maldito, confundido, extraviado, trastornado. Como tú crejiste. Pretender en este programa de recuperación. Que lo que no construiste tú de niño. Que tus hijos lo hagan. No arrepentir infierno. No darle la misma pinche basura que a ti te dieron. Porque aquí no se viene a aprender. Se viene a desaprender. Lo que se viene arrastrando. Una vida que no se ha superado en infancia. Arrastra. ¿Verdad? Decía el Michel. Habla. Porque lo que no se habla, no se sana. Habla. Esto no tiene ciencias de hablar. 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 ¿Verdad? Es una catarsis. Un estado de purificación. Decía el Sigmund Freud. Que en ese estado de purificación. En el alcance de un alcohólico. Que se en dobla y se siga siendo pendejo. El hijo de su puta madre. Como los que están en el Facebook. No. Sí. Ahí están. Los de su puta madre. ¿Verdad? La junta a la comunidad de su hogar. Hijos de su perra madre. Váyanse a su grupo. Valgola de ojete. ¡Oh! Sí. La recuperación. Está en la sala de putas. Hay un factor bien importante aquí. Tiene que haber constancia. Ustedes cumplen su etapa y se van a chingar a su hogar. ¿Y yo cuándo me voy? ¿Hablas? ¿Yo cuándo me voy? Ya pasaron más de 20 años y no me puedo ir. Hijo de su puta madre. Te hablo. ¿Ostas? ¿No? Y ustedes en tres, seis meses, un año, se van a laver que yo. ¿Y yo? No me puedo ir. Y también tengo familia. Mi madre todavía me vive. Está malita, está propuesto a un ensaño de mi madre. Mis hijos, tres están en el DERME, aquí está uno en Tijuana. ¿Verdad? ¿Verdad? Y la pinche loca de su madre se lo trajo para acá, para Tijuana. Y ya te cuidado con una pinche vieja despechada. Cuidado. Agárranos a los hijos de pinche trofeo. ¿Ah? Cuidado. Y la vez mejor que si te vas a ir, vas a marchar. ¿Ah? Vas a dejar a esa mujer, yo te recomiendo mejor, que si te vas, que ella se quede pensando que eres un pendejo, güey. Que no diste el ancho. Que te quedó tan grande, la llego a... Porque si esa mujer la deja resentida, güey, se va a vengar, la hija de su puta madre. Fíjate bien. Mejor vete, güey, y que ella piense que tú fuiste un pendejo y que no diste el ancho. Deja la doida, la hija de su puta madre y se va a vengar. Y si no tiene cómo pegarte, a ti va a agarrar a los hijos de trofeo, güey. De trofeo. Y no lo ves. Y que pensión alimentice, que la patria potestad y no es un hija de su puta madre. No son bien pasadas de verga. Miren. Son unas fichitas hijas de su puta madre. ¿Verdad? Se sentirán muy bizcochos, pero están podridas por dentro, hijas de su puta madre. ¿Verdad? Sí. Que más son drogadictas, cricosas, hijas de su puta madre. ¿Verdad? Sí. Pinches viejas endebiliadas, atorpelladas. Pinches murcieladas, hijas de su puta madre. Cuidado. Mustias, güey. Mirá, las mujeres son chingonas. Chingón. Mirá, tú cuando vas por la leche, ellas regresan con el queso. Las mujeres, mira, son observadoras. Observan, güey. Siempre andan viendo el terreno, mirá. No escanean, hijas de su puta madre. Son calculadoras. ¿Verdad? Ven, tus actitudes. Observan aquí, no observas tú. Joder, güey. Híjas de su puta madre. Ah, me he caído mal. Árgana así, déjenme de la araña, güey. Uy, hijas de su puta madre. Narcisista, maldita. ¿Verdad? Te mandan un mensaje bonito, buenos días. ¿Verdad? Y tú le respondes y te dejen visto, güey. Y te contestan como a la hora, hora y media, güey. ¿Verdad? Le haces una llamada y no te contestan las primeras llamadas, ni las segundas, pero las terceras sí. Y argumentan que está ocupada cuando es mentira, hija de tu puta madre. Eres narcisista. ¡Eh, je, 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 je! Sí, conozco tu manera de pensar hasta atrás, con tu pincha manera de pensar. ¿Verdad? Yo soy, ¿verdad? Terapeuta, psicólogo, psicoanalista, gurú, curandero, chamán. Padrino. Padrino. ¿Eh? Sí. Artista, actor. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Serio? ¡Ay, joder! Tantos años de marqués y no sabérmenear el abanico, güey. ¿No? Entonces, compañeros, el poder entender de qué se trata esta pincha enfermedad. Yo, compañeros. Saludos, saludos, Alex. Igualde. Yo soy un cabrón, ¿qué? Que nunca tuve capacidad a la vida, pero en nada, en todos los departamentos de mi vida, yo nunca tuve capacidad. Yo nunca fui un buen hijo, ni un buen hermano. Yo no fui un buen amigo, no fui un buen elemento a esta sociedad. Yo fui un pinche delincuente, un criminal. Saludos, saludos. Yo no fui un buen cabrón, para una mujer y un buen padre. No lo rogamos a Liverpool. Pero yo nunca funcioné. Cuando yo llegué a doble año, me empecé a disciplinar. Factor importante el padrino y me casó la luta, me tocó de la mano y caminamos en este pinche sendero de los AS. Sí, con todas mis dificultades, para mí un chingo de probabilidades. No, al pie de la letra yo seguía lo que el padrino me decía. Te quiero temprano, temprano. No, aporta, aporta. Agarra una guardia, una guardia. El padrino te va a decir que hagas en tu entorno familiar, en tu entorno laboral, en tu entorno social. Bueno, el padrino te va a decir que hagas hasta cuando te sancha el hijo de tu puta madre. Y porque aquí los veo a dos, tres, medio sanchaditos, hijos de su puta madre. Pasaste a mi lado. Así la veo con su pinche gueta, así como que de abandonada. ¿Verdad? El padrino te va a decir que hagas en tu vida emocional, en tu estado mental, y en tu estructura espiritual. Es importante el padrino. Se tiene que apadrinar. Un pueblo que aquí se la lleva solo, solo se hace el pentejo. Solo se hace el pentejo. Como estos que están en el Facebook. Sí, no, estos güeyes, mientras no se desteten hijos de su puta madre, nunca van a crecer. Nunca van a crecer enanos hijos de su puta madre. Siempre viviendo a las náhuas de sus padres. Deberíamos anexar mejor a sus padres. Mira qué han hecho de estos hijos de su puta madre. Puro pinche maldito Frankenstein. Los de su puta madre. Mal hecho. ¿Verdad? ¿Pasaste, amigo? Mira mi pura pinche Emily Rose. Hija de su puta madre. Mira un pinche ser maldito. Mira un pinche perro infante de Chimalhuacán. ¡Piu, piu, 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 piu! Ahí sea. Entonces, compañero, el enfermo, el enfermo tiene que empezar a rascarse con sus propias... Resumiendo mi árbol. Putos. Qué bueno que mi familia me mandó a chingar a mi madre, si no yo no salgo a flote. Habla. Y salí del anexo, ¿eh? Salí del anexo. Y lo primero que hice fue buscar a la flaca, pues mi vieja. ¿Ya sabes cómo sufre el pinche alcohólico por cinco onzas de pelo? ¿Sí? O sea, no te aman, pero estás de aferrado. No te aman, güey. Ya deja de chingar con madre. No te aman, güey. Y láchate. Te va a doler un poquito, pero queda que te va a lastimar diario, pendejo. Diario te va a lastimar. Vas a sentir el desprecio, el desamor. Vas a sentir la puta indiferencia. O sea, no te aman, no limonees, hijo de tu puta madre. ¡Chao! No limonees, amor. Ay, bosnero de amor. El amor se merece. No se limonea. No seas pendejo. El único amor que no te defraude es el amor propio. ¡Zuc, zuc, zuc! Dice el principio. Que la oración y la meditación, y si lo vinculamos con un poder superior, va a ser el sostén para toda la vida. Dice el principio, míjate, dice el principio. Que la oración y la meditación es una disciplina que me va a llevar al amor propio. No hay otra manera de alcanzar el amor propio si no es a través del vehículo de la oración y de la meditación. Nadie puede llegar a los vacíos más que tu creador. Nadie. Ni va a poder cubrir la fincha soledad. Así eres de patito, César. Que no todos podemos dormir. Yo no les dije nada, ¿eh? Porque la soledad la canaliza de una manera constructiva. Vas a poder encontrar la llave maestra para que abra tu mente cerrada. Porque la trae cerrada, güey. Y que decidas constantemente qué quieres hacer de tu vida. No, el principio no falla. No te vas a recuperar porque estés aquí. Porque estés avisado. Te vas a recuperar si te avisas al programa. Por eso te vas a recuperar. Tienes que investigar. Tienes que leer. Ponte a leer, güey. Ah. Las letras es para la mente, para que se abra. Ya no llega a su tamaño original. Lee. Informate. No te investiga. No te investiga, güey. No mantengas tu pinche mente ociosa. Porque tu puta mente es ociosa, güey. Ah. Y aquí. Ah. Comienza y termina todo. Y lo que le des poder, va a tener poder sobre él. Tenemos una enfermedad mental. Mental. Es una pinche enfermedad psicosomática. Entonces, el enfermo tiene que trabajar de una manera ardua consigo mismo, güey. Qué, qué, qué bueno que estén aquí. Ojalá y aprovechen su estancia y defiendan su permanencia. Porque es una gran oportunidad de cambio. Una gran oportunidad de cambio. Yo no sabía al principio que me disparaba, albólicos anónimos. Solo yo tenía esa pinche gran necesidad de ir a donde era en las calles. De no quedarme en una pinche camioneta abandonada. No. Yo terminé en las calles, igual que varios. Yo terminé como pinche, por decir, igual, para no, para en deliviado, no, en deliviado. Yo, a mi mamacita la avergonzaba, que le decía que su padre estaba caminando y corriendo como pinche loco por las calles. ¿No? Mi fondo de sufrimiento, mi fondo de sufrimiento ha sido mi fuente de aprendizaje. Mirá. Muchos dicen que todos estamos a la misma distancia. Yo te lo puedo decir con certeza. Yo, en mi perra vida, yo vuelvo a beber, güey. Así como lo vengo, yo en mi vida me vuelvo a rogar, ¿eh? Y yo no estupo hacia arriba. Dios arrebató mi obsesión de una manera perfecta. Y han llegado empates a mi vida. Y yo no he pensado, ¿verdad?, beber, ni siquiera rogarme. Perdié el trabajo, perdié una mujer, se fue la abuela, se fue mi amigo, güey. Y el dedo, me dolió su pérdida, se fue mi padre. Y yo no pensé en beber, ¿no es mi vida? Yo vuelvo a beber, güey. Así como lo vengo, ¿no es mi vida? Yo me vuelvo a rogar, hijo de su puta madre. Yo voy a comprender mi falecimiento. Yo, yo no, hombre. Han pasado años. Sigo sintiendo la misma pasión por alcohólicos anónimos. La misma. Esta madre me apasiona. Yo encontré mi capacidad a la vida alcohólicos anónimos. Hace un par de meses anduve aquí en Utah. Luego me fui para Carolina del Sur, Carolina del Norte. Me metí una experiencia. Regresé a California. Me metí otra experiencia de unidad. Luego regresé a Carolina del Norte. Y luego me llevaron otra vez a Carolina del Sur. Y luego regresé a Carolina del Norte otra vez. Me metí otra experiencia. Tuve compartimientos en California. Y todavía llegué otra vez a California. No. Y ya me vine para acá con ustedes. ¿Verdad? Siempre que vengo a Tijuana, siempre cuando aquí en la clínica. Ya nada más para ver cuántos soldados caen. Cuántos soldados caen. ¿Verdad? Y a ver el pinche ganado, a ver si llegaron. ¿Verdad? A ver si las trasladaron de allá del Concon. Y de la de mi hija. Y de su puta falla. Por eso vengo, a que me lleven al Concon. A la delita. ¡A viva el Concon! ¡Viva el Concon, hijos de su puta madre! Allá no hay tristeza, ni melancolía, ni crisis. ¡Hijos de su puta madre! ¡Que viva el Concon! ¡Larga vida el Concon, hijos de su puta madre! ¡Hip, hip, hurra! ¡Que viva el Concon, hija de su puta madre! ¡Mírala! ¡Eh! Porque yo las he visto en el Concon, hija de su puta madre! ¡Sí, tú estabas arriba, tenías comezón en las langas. Y te estabas rascando en un tubo, hija de tu pinche madre. ¡No, no la vives! ¡Venga! ¡A mí nadie me lo platicó! ¡Ella! Porque no se veía, se estaba como en una pinche plancha con espuma. Y se estaba haciendo el jarequil y la hija de su puta madre. ¡Junto con ella! ¡Ella! ¡Ella daba vueltas con un pinche pirinol a la hija de su puta madre! ¡Que no agarraba, güey, ni un resfriado, hija de su puta madre! ¡Poderita! ¡Le cae su madre! ¡No, que no agarraba, güey, ni un resfriado, hija de su puta madre! ¡Ah! ¡Yo las vi, yo, yo! ¡Las vi! ¡Eh! ¡En serio, tú! ¡Chacadita de pan, muchachos! ¡Poderita! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Pecas! ¡Se llaman pecas! ¡Pecas! ¡Adiós, señor, pecas, hasta en el mundillo, hija de su puta madre! ¡Ya! ¡Y yo también tengo pequitas! ¡Eh! ¡Adiós, no, puta madre! ¡Yo eso vengo a Tijuana, nada más! ¡A visitarlos, a ver quién está de pie, quién ha servido! ¡Mirá ya para que no los tengan engañados, ya los voy a desengañar! ¡Cuál es el secreto de Alcohólicos Anónimos! ¡Yo les voy a decir el secreto de doble A! ¡Pero nadie les ha dicho el pinche, el maldito secreto! ¡No! ¡No les va a agranar lo que les voy a decir! ¿Sabes por qué? Porque implica un chingo de amor y sobre todo el amor propio, porque no se puede transmitir algo que no se quiere. ¡Tú no puedes amar a un ser humano cuando tú te desprecias! ¡No puedes ser amigo de alguien cuando no eres amigo de ti! ¡Te escuchas de una manera muy cruel, muy cruel! ¡Que eres pendejo, que eres una inerta, que no vas a poder! ¡Que todo te sabe mal, chingaste a tu madre! ¡No! ¡No hay esa parte divina, güey! ¡Que te inyecte una fuerza que se llama espiritual! ¡Y significa fe, dos letras! ¡Fue, fuerza espiritual, güey! ¡No! ¡El secreto de esta madre de la vida es ayudar a otro! ¡Ese es el secreto! ¡De que te integres, que tiendas la mano al caído al que está vencido! ¡Que salgas, que pases mensajes y regreses a tu casa, a tu santuario, cabrón! ¡Decía B.W. que la mayor aspiración de un alcohólico es su relación con Dios! Dios no me observa desde el cielo, Él me observa desde adentro. Por eso la salida no es hacia afuera, la salida es hacia adentro, güey. Pero tú aspiras dinero, hijo de tu puta madre. Tú aspiras un buen cargo, un buen trabajo. Igual tú, tú aspiras a una buena mujer, que tenga buena teta, un buen culo. ¿Verdad? Tú aspiras un buen cabrón. Que sea fiel, honesto, trabajador, telaz, emprendedor. ¡No mames! Eso tiene un novio, ¡no mames! ¡Sí, no mames! Lo que tú no sabes es que al ayudar a otro, ¿verdad? Todo lo que tú aspiras Dios te lo va a dar por añadidura, pendejo. Dios te lo va a dar de cortesía. Si vas a ayudar a alguien, ayúdalo. Si no, no lo estorbes, no lo chingues. No lo jodas, hijo de tu puta madre. No lo jodas. Si vas a estar con nosotros, al cielo, si no, no se estorbas, pendejo. Ahí está, idiota. ¿De qué te sirve estar aquí vociferando? Que por la comida, que por el servicio. Por todo, hijo de tu puta madre. Mira, para que sea justo este desmadre. ¿Qué te parece si te damos el mismo trato que le diste a tu familia? Nada más para que los gallos estén parejos, ¿no? ¿Qué onda? Nada más así como tratabas a tu familia, te vamos a tratar, hijo de tu puta madre. Así. ¿Sería justo, no? Sí, sería justo. Aquí es que te tratemos con algodoncitos. Tengas a tu madre, pinche joto bravo. No importa, güey. Eso no. Es que allá afuera se sienten bien bravos. Aquí son repuntos para el servicio. El servicio es lo que te da la forma de desarrollarte de un modo espiritual. Ser útil, güey. ¿No? Al rato se muere tu madre, ¿te vas a querer aventar al cajón? El pinche cajón es como el programa individual, hijo de tu puta madre. Ya se fue mamá y usted no creció, puto. Usted se quedó todavía en algo. Opa, pues, padrino, jamás. ¿Ahora quién te va a resolver todos tus conflictos, hijo de tu puta madre? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién ya no está mamá? ¿Vas a tener que buscar una pinche mamada activa como estas hijas de su puta madre? Ya andan queriendo rescatar drogadictos, hijas de la chingada. Andan queriendo rescatar a puro pinche maldito crico. Puro pinche guleago empedernido. ¿Verdad? Que es el amor de su vida, hijas de su puta madre. Y ahora no pueden vivir sin él. ¿Verdad? ¿Verdad? Andan queriendo tantas merdas. ¿Tú quieres esa? ¡Esa! ¡Chueca a la hija de su puta madre! ¡Que te haces churrumáis! ¿Esa qué haces, hija de su puta madre? ¡Eh! ¡Pinche el pito todo torcido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Habiendo tantas! ¿Quién es ese? ¡Ah, pues ya! ¡El mundo es un jalín de vergas! ¡Eh! ¿Tú quieres esa? ¡Ese pinche el pito de cheto, hijo de cheto! ¡Pito de cheto! ¡Pita madre! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Se dudo es mi peluso! ¡Cuál es el secreto! ¡Servir a otro! ¡Ese es el secreto! ¡Ahí está! ¡La perla! Y no te agrade, hijo de tu puta madre Usted siempre se ha servido de los demás Usted siempre Ha estimado A los demás A tus padres ¿Cómo los has taloneado? ¿Cómo los robaste? Bueno Al viejo de tu padre Toda la herramienta De un desarmador Le dejaste Hijo de tu puta madre Los pescados Bueno Hasta las pinzas Desde el pirate llevaste Hijo de tu perra madre Saludos Así es Mi peluso Saludos La pinche guitarra Autografiada Por el pinche ¿Eh? Pedro Infante ¡Pero el pector! ¡Pero el pector! ¡Pero el pector! ¡Pero el pector! ¡China! ¡Pero el pector! ¡Pero el pector! Ay, ay, ay Es que mira y r Lean Se la cumplió a los viejos Cuando decían Déjalo todo Y sálvate ¡Sálvate! Quieren recuperar La familia nunca la has tenido chicas a tu madre sálvate yo se la compré a los viejos yo lo dejé todo todo eh y todo es todo la mamá de mis hijos empezó a chingar a su madre y le dijo al padrino y me dice a mi hija de su puta madre usted no se mete con mi grupo hija de su puta madre usted se mete con mi grupo usted se va a la verga ahora como es posible que me quiera explicar algo que me está dando vida usted se mete con mi grupo y usted se va a chingar a su madre que me raspo bien su puta madre santo en el medio me ha metido un par de meses mis niños están en el DF ¿apoco me hubo preocupado con mis hijos? siempre me hubo preocupado con mis hijos pero es que fui preocupado con mi madre ¿sí? ¿te apretó o no? me hubo preocupado con mis hijos madre ¿sabes por qué no? ¿sabes por qué no güey? porque yo no dependo de ellos güey yo no dependo de ellos yo dependo del grupo y de mi creador güey ¿ah? antes de que tú quisieras una familia tú te querías morir en las drogas que no se te olvide el pendejo que no se te olvide antes de querer un empleo adecuado en tu vida tú te querías morir en las drogas antes de querer una economía estable usted se quería morir en las drogas no se hagan pendejo o sea engañas a tus pendejos ¿sí me entiendes? ¿sí me entiendes? ¿ahí te ha ido bien? ¿ahí te ha ido bien? no, soy millonario imagínate soy millonario ¿eh? millonario divorciado actor curandero chamán psico-terapeutas psicólogos voy a aprender a hablar inglés fíjate eso ¿ahí? ¿sí me entiendes? la tequita imagínate ¿sí me entiendes? Wendy's 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 no, pinche rincha ya va a venir más seguido mira no, la que sé tengo para las cuatro hijas de su puta madre para las cuatro me cae mi madre yo ando viajando por todo el pinche mundo todo el puto mundo ando viajando ¿sí? voy a regresar a Chicago luego voy a Salvador voy a Salamanca Celaya Cabo como paseando imagínate soy artista imagínate cancún flaviano soy millonario soy millonario y no tengo dinero sí güey mi riqueza es otra forma hijo de su puta madre cuando anduve de pinche rata robé un chingo de dinero no es que hice nada fue para invertirme llegué a doble A entré a una empresa donde mi padre trabajaba y se jubiló hice también lana y liquidaron la empresa la liquidaron güey y ahora qué bueno que te suceda todo lo que te sucede güey qué bueno porque el pinche enfermo cuando pasa por encima de cualquier pinche conflicto ya no es el mismo porque de eso se trata el que tengas un problema ¿verdad? y brinques el pinche que está culo y cambia tu mentalidad y tu forma de ver la vida de eso se trata pendejo de eso se trata ¿no? que si tu familia te desprecia qué bueno que hace miles que te analices constantemente para que el día de hoy seas otro qué bueno que suceda eso porque cada conflicto que llega a tu vida es importante porque es la plataforma a la dependencia de Dios qué bueno que se ponga mujer de tu vida güey qué bueno para que asimiles güey que no eres lo mejor para esa mujer hijo de tu puta madre esa mujer nada más güey pasaste por encima de su puta dignidad y le dejaste su ranier qué bueno güey para que la mujer que venga otra pinche chorreada tu pinche perfecto ¿no? cuando venga otra puta chorreada eres un mejor trato güey ¿verdad? qué bueno que según cabrón de tu vida qué bueno ¿verdad? porque la mano manipulaste y no usaste el pantón hija de Dios todavía qué bueno y si todavía ojalá a los ojos es el tender qué bueno que suceda qué bueno que tus hijos no te quieran que te mandaron una chingada a tu madre qué bueno que estés sola y todos te cerraron la puta puerta qué bueno ¿verdad? porque si eso lo asimilas y brindas el obstáculo ya no vas a ser la misma porque de lo que se trata es de que te cimentes a la vida ¿verdad? y puedas reconocer que te has equivocado y el error te deja una pinche gran enseñanza y puedas transformarte como un ser humano qué buen hijo de su puta madre para que veas que el pedo no es la droga y no es el alcohol ese no es el problema el problema es que cuando tú ya no aguantas tus pinches crisis emocionales vas a buscar la adicción y que es la adicción y el consumo por eso tenemos esto súbete a la tribu este padrino usa el paso 11 oración meditación es lo que va a hacer que funcionen con los pasos de otra manera ¿verdad? mira yo tengo cuatro chamacos con tres viejas diferentes con la misma pero con tres viejas diferentes ahora a mí me dicen papá ¿verdad? el mayor lo tuve con la lube 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 medio medio putilla bueno de nalgas de nalgas sin comer nalgas ¿no? ¿sí? ¿cara quién sabe lo que tiene ¿no? ¿cara quién sabe lo que tiene en casa? ¿no? hijo de Dios puta madre ¿quién tiene viejas güey? ¿ustedes saben levantar las manos? ninguno ¿en casa está tu vieja? no sé si sí o no en casa ¿no? no sé si todavía no la chaveada está indeciso la chaveada linda está con el caballito güey chingaste a tu madre ya va el río que ella va la madre el mayor lo tuve con la lube venita la lube no desquiciada un carente busca otro carente no dos animales heridos un ser humano con principios con ideales no no busca meterse en un pinche atolladero busca el progreso a la vida no pelita y no drogo imagínate ella ella con fisuras emocionales si fueran las mías nada más nos tramimos las heridas en la cama fumábamos con monta pisteábamos y ya sabes en mi cuarto no por la partida en dos bonito chamaco güey yo estaba chamaco no tendría que como 19 años 19, 20 años imagínate si ahorita estoy en mis coches imagínate a los 19 no imagínate y con una guía también como de boba hijo de su puta padre nada esa mamá la enferma es mentirosa ¿verdad? pero chamaco no y consumes porque la vida te quedó grande pero al consumo puta te sientes el rey del barrio como todos güey aquí estamos los más belgas de la sociedad allá afuera te sentías güey el uyuyo y la iranita ¿verdad? si te sentías la reina de la pulcata y ves donde viniste a parar igual que yo ¿no? uno pinche maldito soñador en bancarrota ¿no? y que dios entonces que le sale un chipote a la lupe y me dice estoy pastel estoy embarazada me dio miedo sé lo que mal le voy en el enfermo hacerse responsable ¿no? de sus cuestiones de la vida me nació mi niño ahora mi niño es ingeniero tiene mi mamá cumplió 27 años mi hijo trabaja en el cadera Gustavo Madero me fuma me dice droga no bebe es nejado se apadre no tanto culero que no apadrina mi hijo sabe que mi niño usted bebe usted se droga usted la brinca si no estuve en la infancia contigo fue una circunstancia pero que a mí no quiere hacerme amigo es tu decisión no me justifico pero las circunstancias así puedo confronta la realidad como viene porque excusas para beberlas hay todas pero entrar es fácil en vez de salir de esta pinche adicción usted bebe usted se droga y es algo de su vida me va a doler claro me va a doler pero yo no voy a lidiar con un pinche brinca un cricoso yo conozco el infierno si usted se la lleva por la derecha conmigo cuenta para toda la vida ahí está mi hijo hace cuenta que aquí vivía la lupé y en la otra calle vivía la flaca ah no pinche flaca corriosa pinche carne seca hija de su puta madre ah pinche flaca no traía carne ni para una tostada la hija de su puta madre la pinche flauta traía más carne güey eh lo bueno que era el contorsionista ahí se compensaba la frustración no y que me toco a la flaca y ya sabe si yo iba buscando a la mía para darnos un toque de mota y que lo hacía la flaca en el barrio y que me evita la salta ya sabe las hijas siempre agarran su miralejos y pendejo a la vista no y yo me di cuenta las hijas son caronas ah mira el pinche infierno está vacío Richard mira y es que mira si me toco un cabrón que es atento güey que busca la pinche igualdad no la jerarquía ni un protocolo ni un contrato de renta que respeta y crea autoconfianza de sí acepta tu carácter tu personalidad y sabe que nunca te vas a cambiar por alguien que nunca vas a ser tú lo tiendas de pendejo tú lo tiendas de pinche timorato a ti te gustan los locos los desquiciados hija de tu puta madre a ti te gusta que te griten que te sobajen ¿verdad? que te metan dos pinches soplamocos un patadón de botepronto en la mera peppa pig ¿eh? después te meten en un cogidor y al oído te digan te amo es importante mi vida puta madre imagínate cómo acaricia esas palabras del puto maldito vacío güey imagínate imagínate no lo vas a dejar al hijo de su puta madre y vas a provocar su vida igual para que te dé una pincha agresión porque sabes y tienes bien registrado en tu mente que después de la agresión viene la sexualidad con un tejado te quiero eres el amor de mi vida hijo de su puta madre hijo de su puta madre maldita enfermedad ¿eh? ¿eh? ¿sí o no? ah que la chingada ¿también? sí es que pareciera que era normal que llegaba mi padre y golpeaba a mamá güey y le pisaba su pinche dignidad no y mamá lloraba e intentaba ¿verdad? que nosotros no nos dieramos cuenta del pinche conflicto del puto ambiente o sí corríamos al pinche maldito cuarto güey llenos de miedo y al siguiente día güey se paraban como si nada era normal por eso el pinche el duermo si no practica el programa no va a poder tener otra pinche vida va a vivir como siempre ha vivido el hijo de su puta madre ¡no! por eso cuando el adicto sale allá afuera no sabe no sabe vivir sin su puta enfermedad por eso regresan a la misma pinche enfermedad no sabes vivir güey sin tu puta enfermedad ese es el pedo ¿verdad? tú le digo a la pinche flaca no has visto a la amiga me dice no quieres dar una vuelta me dice va trémate y se entre para el carro me digo si prendo un toque de la mota el pedo me dice ¿sí? nos dimos un encerrón güey hermoso hermoso me encantaba así dar un pinche encerrón porque luego le abrí la puerta al carro güey y sale todo el humo así como vaya en sauna que me la llevo a mi cuarto y que la pato en dos chavo imagínate chamaco traía toda la liconza toda la pinche liconza me cae de madre a esa edad mira a esa edad te hago un licuado unos chamaco y hace unos panes de nata hijo de su chavo serio serio me cae me cae de madre serio eh y todavía sobra yogur hijo de su me cae de madre para que le dices a tu frutita en la mañana eh chamaco y me dice la pinche flaca estoy embarazada no me baja puta madre y el miedo una enfermedad por si sola y tu mente crea esos pinches miedos padrino flaviano saludos hasta acá y nadie puede hacer esos miedos más que tú porque tú los creaste y el miedo es un candado de la mente y como se abre por la fe y que es la fe por el espiritual como llega hazte responsable hazte responsable no culpes no culpes a los demás de lo que no te puedes hacer responsable de ti mismo no no me dio miedo güey todos me casan como pinche venado güey porque me casaron güey el señor el señor me dijo o te casas o te reviento tu puta madre pa que pelear pa que pelear soy alcohólico vamos pendejo me casé gracias a mi esa mujer conoció la miseria y el pinche maltrato te lo juro gracias a mi esa mujer conoció los pinches delirios los que saben delirios saben de lo que les hago su bella sombra de araña güey y te cuidas de esta sombra el pinchecito del bullito madrina verónica saludos hasta campeche saludos padrino sabiano hasta cancún estamos viendo por allá en enero no la pinche paranoia güey verdad estaba sentado así 3-4 de la mañana el señor todos dormidos y escuchaba como me decían Israel y llegaba y me asomaba y todos dormidos y otra vez el señor Israel como este hablaba pedifante un bicho maldito contacto güey de la luz pensé que era una camarita güey y si tienes una grabadora lo que tengas ventilador lo que sea armas y desarmas te sientes Bob el constructor hijo de puta madre antes de fumarme esa mierda empezaba a sentir nausea y todavía no me la fumaba quería vomitar de que pues no había tratado nada no comes fumar prefieres fumar antes de alimentar tu cuerpo quieres fumar el helicóptero me traía a prender con nada me voy a esconder en la cisterna en la cisterna de ahí no me ven me voy a meter unos bucitos sin ir a fumar no me siento no mames ni por el chapo bajaron hijo de puta madre mira una vez terminé arriba de la placa con un cuchillo güey y una voz en mi mente que meditaba mátalos mátalos y mi niño estaba llorando en su pulita mátalos 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 y esa pinche voz no cesaba y eso a mi me ha convencido para estar aquí por eso en mi perra vida yo vuelvo a beber yo me vuelvo a drogar y no escupo al cielo hijo de su puta madre yo estoy convencido güey yo no le soco la pinche margarita me quedo no me quedo no yo pertenezco a ustedes yo lo extraño ni añoro nada del barrio ni las calles ni mi apodo güey nada ni un hijo de su puta madre mi lugar es este y con ustedes yo pertenezco aquí yo soy de aquí güey no yo no olvido de verdad yo no olvido y yo lo tengo bien presente bien presente no hace poco fui a comer con un pariente y se pidió un caballito güey un tequila se lo chingo y le digo ¿qué? ¿otro? me dice no hijo nada más se me tocó es que no mames y eso yo no lo puedo hacer güey yo me chingo un caballito y aquí me estudié hijo de su puta madre pues yo puedo entender que la obsesión es mental y la compulsión es emocional ¿no? yo tengo bien claro lo que es la pinche enfermedad y le he dado mil vueltas a mi historia y sabes a qué punto he llegado Carlos Faria y le he dado vuelta y vueltas y vueltas y un chingo de vueltas a mi historia y le he compartido no solo aquí en el trabajo de siena en todos lugares y llevo al mismo punto a mi padre fue mi papá fue mi papá ¿no? ella no está yo te voy a dar un consejo si tienes a tu padre cuídalo y ella no lo tiene si tienes a tu padre apreciado yo ya no lo tengo yo es drogadicto a mi padre era drogadicto si tienes a tu padre ese es su amigo yo ya no lo tengo a ver si el enfermo no se da cuenta que tan valioso es un ser humano y el cariño y el amor y el respeto se demuestran cuando están vivos monstruos ¿para qué? ¿para qué? ¿ah? me vi una serie y yo lo vi morir y sabes güey es un pinche trago amargo verlo cobrado en la pared con una veladora prendida y ha sido muy duro conformarme con su recuerdo y a veces lloro en frente de su retrato y le digo cuando lo extraño el viejo me trató con la punta del pie siempre me golpeó yo fui un niño bien maltratado bien maltratado pero yo no sano mis heridas si ellos tuvieron la culpa papá y mamá pero yo soy responsable de sanar mis propias heridas no va a llegar mi padre a sanar mis heridas no ni mi madre tampoco ni tienen el pinche muerto para sanar mis heridas aquí en el programa de escuelos anónimos cuarto quinto paso encontré la manera de cerrar mis círculos drenar todo mi pincho resentimiento y quitar la palabra de culpabilidad y ser quinto paso de la conversación voy con el padrino y pude comprender no es lo mismo saber que comprender porque lo que sabes lo practicas es la manera de que como comprendes el programa compañero nada más se hizo para practicar para eso se hizo el programa si no hay práctica no hay resultados mi padre ya no sabe yo en estas fechas sabes donde ando yo ando en la calle regalando ropa a los niños que viendan pelotitas en un semáforo me voy a darles de comer a los niños de la calle reparto cobijas en las calles desde que llegué a WA ese es mi servicio 24 el 31 la primer casa en mi piso es el grupo voy un rato con mis hijos y me voy al servicio güey yo ando en servicio yo soy gente de servicio güey servicio siempre ando en servicio siempre siempre imagínate la primera navidad si papá él murió el 23 de octubre hace cuatro años imagínate la primera navidad mis tíos hicieron su pinche nochebuena y yo con mi madre buen solitos en la casa yo en el puto sillón viendo la televisión y mi madre en su camita pues se sentía mal por sus culpas por lo que tú quieras se sentía mal ya más me animaba a ver si respiraba que la paro le lo vente mamacita que lleno la camioneta de comitas vente a donde vamos a hacer el servicio vengase me llevé a mi madrecita al servicio y es doloroso güey decía el cariño no podemos llegar al consciente sin dolor no existe no existe el mal no existe el bien existe el consciente y el inconsciente porque aquí adentro todos somos luz y así lo queremos si tú quieres vivir a oscuras es tu decisión pero si quieres encender la pinche divinidad que hay adentro de ti también es tu decisión no siempre has decidido cómo vivirme toda la puta vida siempre has decidido sabes cuál ha sido el pedo que siempre has culpado a todos de tu puta condición por eso has fracasado por eso odias a tus padres siguen viviendo debidos hijos de tu puta madre ay gordo ya no pinches pepe toro si torito así le gritaba la raconeta torito y que hayan resentido a ver por qué no sales de su casa hijo de tu puta madre a ver por qué no sales de su casa y es que hayan resentida ¿verdad? y no se le hagan de pedo ya estamos planeando un proyecto vamos a poner un putero para puro doble A ¿qué? dinero rápido dura dos minutos sexo jetes dinero rápido vamos a cuidar el aronimato una mascarita un antifaz ¿verdad? serio para los alcohólicos ¿verdad? ya le tiene que ser de habidad 10 de mayo día de niño día del amor en la amistad yo nunca había volcado a mis hijos aunque te parezca increíble compañeros te lo juro que no sé qué tan solo estarán a los alcohólicos yo no sé qué es eso no sé qué es eso nunca lo sé lo sé no me canso de decirles cuánto los amo a mi niño mi niño está así está de este tamaño y todavía los brazos y le dijo vénase mi vaquero y ya trae barbita el güey ya sabe a ver su pinche barbita de cantifla mi niño como este pinche barbita del padrote del huevo a ver mi vaquero vaquero le dijo y dice chale papá yo los agarro un chingo a quesos me gusta besar mucho a mis hijos ¿sabes por qué? porque yo nunca sentí un beso de mi padre ni de mi madre nunca en la puta vida y yo siempre hago que sean los músicos mi niña la vi hazte para allá papá hazte para allá no vengase mi reina allá papá hazte el pelo vengase mi reina si papá pero ya me empalagas dice déjeme le doy unos besos mi niña yo nunca sentí un beso de papá un beso de mamá por Dios yo nunca le vi a mí que papá le diera un beso a mi madre yo nunca vi esa puerta amorosa en mi entorno familiar nunca y de ahí comienza la pinche contaminación ¿verdad? y yo como a mis hijos los besos y los abrazo ¿no? es lo más valioso que yo tengo y te voy a decir una cosa a un pinche maldito enfermo que no le interesa a los hijos no les interesa ni madre así hayan tragado el programa o la biblia andan valiendo ver en la vida porque de los hijos no hay divorcio puedes separarte de mil mujeres pero de los hijos no hay divorcio puedes separarte de mil ojetes pero de los hijos no hay divorcio es más porque ya no puedo hacer hijo si no preñaba otra chingo a mi madre mi niño el patito que vive aquí en Tijuana tiene 15 años y lo tengo que ver se me agüita la ausencia de papá y siempre paso a ver a mi niño siempre paso a ver a mi hijo y por supuesto paso aquí a la clínica con ustedes y mi hijo el patito lo tuve con mi hija aclaro que ya no es mi hija aclaro digo para que no haya confusión porque luego el más honesto el doble es el más culero y muchos andan mierda pillados hijos de su puta madre bien pinches engabanados hijos de su madre ya los vieron si me dejaban imagínate yo la acabé de 16 años hijita hijita de su puta madre no 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 era cero millas él tampoco era cero millas para que te digo no bueno tampoco le quería virgen tampoco le iban a poner veladoras a la hija de su puta madre no si no bien chula ya sabes las miradas primero te conectas primero con la mirada no y la tensión y la chingada no no ¡Gracias!